las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior pero siempre ataviadas con coquetos modernos y elegantes look adamari lópez alicia machado y galilea montijo son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy aquí te mostramos de todo un poco échale un vistazo a sus look y elige tu favorito alicia machado durante su visita a los estudios del programa hoy televisa vimos a la ex reina de belleza ataviada con este look de jean blancos top del mismo color chaqueta roja y botines cremas carolina zaraza la presentadora de noticias llegó a los estudios de despierta américa univisión con este moderno look de leggings negro top del mismo color chaleco crema y zapatos de punta adamari lópez como una muñequita lució la presentadora con este hermoso vestido verde estampado con escote b y mangas tipo globo elizabeth álvarez nos encantó este coqueto mini vestido estampado con vuelos que portó la actriz mexicana galilea montijo con este fabuloso conjunto de pantalón y chaqueta la presentadora mexicana volvió a demostrar que es una de las mexicanas mejor vestidas de la televisión lourdes steffin este modelo verde con los hombros al descubierto le sentó de maravilla a la figura de la presentadora dominicana nicole suárez elegante lució la presentadora de noticias con este vestido azul que complementó con zapatos fucsias de punta y y Gracias por ver el video.